...por lo que tenemos trabajo. ¿A qué crees que se debe esta situación? Pues no, no creo que... Por la inseguridad no pueden echar la culpa a la inseguridad, porque pues, el trabajo se está haciendo. No nos han molestado, estamos tranquilos, los contratistas están muy tranquilos. Lo único que sí me ha llamado mucho la atención, y quiero que lo entiendan bien. En las frentes de trabajo tenemos contratistas españolas, tenemos muchas rompas. Donde no los tenemos a los españoles, estamos trabajando juntos. ¿Por qué? No sé a qué se deba que los españoles están ganando todos los trabajos. Pero, ¿en qué tienen problemas? ¿En cuestión de la colocación de mano de obra? No, 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 eso no me recta. Porque tienen que aceptar a la gente de nosotros. No, en el Seguro Social, en el Bonaví, los salarios que nos respeten. ¿Qué salarios es el que tiene en el tablado? El de siempre de nosotros. Gracias. Gracias.